Estamos aquí en la casa de Dona Vilma, que es una peruana de Lima, que nos va a enseñar a preparar una de las preciosidades de la cocina peruana, que son los tamales. Buenas tardes, Dona Vilma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar los tamales? Bueno, el ingrediente principal, aquí tenemos la receta para 5 tamales, que es el maíz. Que para 5 tamales sería medio kilo de maíz. Y este sería el ají panca o el ají especial. Sería unos 150 gramos molido. Un diente de ajos molido. Dos cucharadas de manteca. Un chancho de cerdo. 50 gramos de maní entero. 4 o 5 aceitunas de botija. Y las hojas de banana, de plátano, que se cortan dependiendo del tamaño que se va a hacer. Bueno, primeramente se va a hacer también de la platanera, se cortan en el tamaño necesario. Se defuma el carbón y el pollo. El pollo puede ser dos, 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 un pecho. Bueno, ahora vamos a proseguir con la preparación. Y ya pasé la receta para 5 tamales. En este caso sería una cuchara o dos cucharas grandes de manteca. Vamos a poner dos cucharas de manteca. Y enseguida, ya cuando se caliente, llene la cuchara de ajos. Enseguida, cuando el ajo ya esté frito, esperar que el ajo se fríe en la manteca. Cuando esté ya dorado, ahí viene la cuchara que el ajo se fríe. Seguida dejar que el ajo se dore. Cuando ya esté dorado, tendría el maní morido. El maní morido. Y se sigue moriendo hasta... Una vez que esté así dorado, tenemos que esperar que llegue al punto. El punto sería poco. Levantar la cuchara y ver que eso esté burbillado. Una vez que eso esté frito, es solo poner encima del maíz morido y polvo. Y se mezcla la manteca, el ajo y comino al gusto. Y va a quedar muy seca. La masa va a quedar así, muy seca, ¿sí? Tiene que... Para que quede bien homogénea, bien homogénea así la masa. Ahí que viene el caldo, que se reservó. Y eso va poniendo unos pocos para poder... Para poder dejar la masa que vendría a quedar frisa, corta. Esta ya, esta es una masa, ya está hecha. Tiene que quedar así, atamalada. Demora un poco para llegar al punto, pero... Qué bonita, qué bonita que ya fija. Ya hecha. Vamos a hacer un espacio azul para hacer los tamales. Son dos hojas que sí que trabajan. Una pequeña que vendría a ser la base. Bien. La base. Se pone así una cuchara de tamal, de la masa del tamal o dos cucharas. Eso ya va a ver de acuerdo el tamaño del tamal de las hojas que quiera hacer. Ahora, vamos a pegar el pollo. Ok. Eso. La aceituna. Y el maní que va más que nada como un adorno, ¿no? Que la cosa es que el tamal queda... Yo siempre pongo tres, por simpatía, ¿no? Yo pongo para decir salud, dinero y amor. Siempre pongo tres... Tres manecitos. Y enseguida... Ok, vean. Como. Ya está. Se deja así como está. Se doblan, se doblan aquí. Y se va más... Apertando, ¿no? Y después, se voltea así. Se voltea aquí otra vez así. Y ahí que viene la hoja mayor que se reserva. Y ya se desahí. Entonces, ¿qué pasa? Se agarra. Se vuelve a hacer lo mismo. Eso es para proteger la masa. A la hora de hervir, ¿no? Pierde el sabor. Mientras más protegida la masa, el tamal es una hervida. Todo depende de cómo proteja la masa. Voltea nuevamente aquí. O sea que eso está bien protegida. Bien protegida la masa. Ahí se pega el parvante. Yo le doy dos a tres pasadas de la mano. Pega así para que la línea del parvante se damos aquí. Da una vuelta aquí. Voltea así. Después, otra vez así. Vuelve así. Que ya tengo práctica, ¿no? Entonces, el comienzo queda un poquito ya. Chica. Ese es el tamal. Que ya está pronto. Ya está. Que ahí es el que está crudo. Y ese que está cocido. Esa es la diferencia del color. Ya una vez que ya fue este tamal amarrado, como usted ha explicado, se pone el agua hirviendo. A partir del fervor del agua tiene que estar dos horas máximo de cocimiento. Y eso ya hizo a pronto la mano. Doña Birma, ¿puedes contarnos un poco de la historia de los tamales, cómo ha surgido? O sea, bueno, la historia que cuentan los tamales es que los esclavos allá, sobre todo, en la costa de Perú, en Chincha, en Canasta, llegaron por su cultura, sus tradicionales comidas que ellos allá trabajan, cocieron mucho, hacen hojas de plata, bananeras, hojas de plata. Entonces ellos, nosotros tenemos tanto maíz, entonces ellos que adaptaron el maíz cocido con lo que encontraban, echaban chopollos, cerros, y comenzaron a hacer así el tamal. Así, de ahí que salió el tamal. Una mistura de cultura africana con cultura peruana, y misturó la soja de bananera con el maíz, que es una culturización, una culturización. Bueno, pasaron las horas, ahora ya puede ser servido. Un plato, un harizo aquí, un harizo aquí, y aquí, y es la mejor parte, que es la degustación. Claro, ahora ya está escurriendo, y comerlo caliente, lo puede comerlo frío, porque es caliente, ahí le está el sabor del tamal. No puede ser, entonces para abrirlo ya, se puede quemar la mano cuando yo ya tengo la parte, pero generalmente eso es una tijera, y ahora sí, uno, dos, la masa está protegida, y a dos, para que no pierda el sabor, y pronto. Y es que se sienta mal, huele muy bien, y ahora, hay que comer, hay que comerlo. Espera acá, está caliente, está caliente, está riquísimo. No se pierdan entonces del próximo programa. Hasta la vista.